Año 20 del tercer milenio La pandemia confinó a la humanidad Las costuras del sistema Nuestro sufro a frilidad Nuestra catástrofe es un ensalado general Agraece suerte esa saciedad La primavera se estrella en un hospital En la sociedad del viejo Triunfa la desigualdad Los seres cotidianos quieren respirar Y las tiendes de caín Quebrarás el sangre entre el mar Y sin el polvo voy a desclamentar En las tiendes de caín Ciega la esperanza de raí Y para ver ahí rubí En la tierra Y para ver ahí rubí Y para ver ahí rubí En los barrios Las colas del hambre Hay ricos en Mercedes Que gritan libertad Que gritan libertad El ruido Y para ver ahí rubí 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 Y para ver ahí broad mos